Resumen de la fecha número 30 La Serena 1, Colo Colo 1 Goles de Arancibia y Marquinio para Colo Colo O'Higgins venció 1 a 0 a Concepción Gol de Jaime González La Católica gol de Ponce 1 a 0 sobre Santiago Mourning Cobreloa goleada 4 a 1 sobre Iquique La Torre con el primero Riveros con el segundo La Torre otra vez con el tercero Descuenta Castillo para Iquique Y Vallejos el cuarto para Cobreloa Rangers gol de Buena le ganó a Guachipato 1 a 0 Audax italiano venció 6 a 1 a Puerto Montt José Luis Díaz el argentino Para Audax italiano sigue convirtiendo goles el compatriota Para llegar a los 6 del Audax Buena Con el segundo José Luis Díaz va a repetir En el tercero y en el cuarto Goles muy buenos en este partido El único de Puerto Montt a través de Arevalo Que convirtió su tanto número 23 Audax italiano tiene 10 unidades Entre los clasificados a la liguilla Audax de Chile 19 Católica 16 Cobreloa 14 Colo Colo 12 Es el puntaje no de la tabla de posiciones Sino lo que tuvieron durante el torneo divididos Para la clasificación a la liguilla Decíamos Tres goles en total de José Luis Díaz Después Figueroa y Carrasco Los 6 de Audax italiano en esta goleada La U de Chile Sigue con el récord Le ganó 2 a 1 a Coquimbo Fallaba un penal González A los 42 del segundo tiempo De Gregorio Para Coquimbo Y después Emiliano Rey El argentino Exdeportivo Cali Y Boca El mar platense Anotando El empate a los 45 Del segundo tiempo Tiempo de descuento Suficiente Para que los azules Consigan los 3 puntos Gol de Olarra Minuto 47 Victoria de la U 2 a 1